Cuidad este hermoso país que tenemos, caballeros. Vás es la última cosa bonita que veáis en un tiempo. ¡Despierta, amigo! Ya habría que ir acabando con este, ¿eh? ¿Un poquito más? Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del SAI. Es tu comodín. No la pierdas. Desde entonces, Suleyman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos, tienes que encontrar a Suleyman y localizar el expediente para salvar a la humanidad. De una catástrofe sin precedentes. ¡Tenemos que ir al refugio! ¡Ahora mismo! Residentes de Sanctuary Hills, Si están registrados, acudan al refugio 100. ¡Oh, Dios mío! ¡Agárrate! Este trasto no puede moverse más rápido. ¿Qué puede moverte? Gracias.